4, 3, 2, 1 Pues estamos de regreso aquí en su canal, Canal G.TV y bueno, estamos con Doreen Edith en mi primer programa y con un gran personaje de la política, con el diputado David Razú David, quisiéramos también que nos contaras acerca de cómo fue que incursionaste en la política, tus inicios, ¿cómo fueron? Bueno, yo la verdad es que siempre he creído en las agendas que actualmente defiendo son las que he defendido siempre y cuando se funda en el año de entre 2004 y 2005 se empieza con el planteamiento de un partido socialdemócrata en aquellos tiempos alternativa socialdemócrata y campesina fue el primer nombre que tuvo el partido pues yo me interesé muchísimo en ese proyecto y me involucré en ello desde su fundación así es como me fui metiendo cada vez más primero, digamos, en ese proceso de fundación del partido y más adelante, después de 2006, pues ya involucrado mucho más de lleno y se fue dando el desarrollo hasta llegar hasta aquí con el lamentable hecho, para mí desde luego y para quienes emitieron su voto a favor del partido socialdemócrata de que haya perdido su registro en las elecciones de 2009 Estuvo difícil, pero quisiéramos también saber cómo un diputado heterosexual, porque habían pasado muchos en estas cuestiones de diversidad y sí, vamos a defender y vamos a ser y quedaba hasta ahí, no se hacía más allá pero un diputado heterosexual que conozco a su familia una familia muy muy bonita tu esposa, bueno, divina, que puedo decir de una gran mujer también pero cómo se involucra un diputado heterosexual a defender los derechos de la población LGBTTTI Yo creo que no, y siempre lo diré no es un tema exclusivo LGBTTTI yo creo que es un tema que tiene que ver con ciudadanía y que tiene que ver con igualdad no creo, la verdad, en las etiquetas específicas ni creo que la orientación, las preferencias sexuales tengan nada que ver con las agendas que uno defiende además, sería incluso absurdo pues entonces, al final, todo el mundo puede llegar a una sobreetiquetación tal en la que, pues, si solo puedes defender aquello en lo que estás, se pierde la concepción de solidaridad que tenemos que tener porque al final, insisto la discriminación nos afecta a todos a unas y a unos más y a otras y a otros menos pero al final nos afecta a todos creo que incluso el plantear el tema de las agendas vinculado de manera específica y concreta a una orientación, a una preferencia sexual pues puede acabar cayendo en el terreno equivocado me parece que sí, en lo que se cree si la agenda que se plantea es una agenda que tiene que ver con igualdad que tiene que ver con la posibilidad de que, o el reconocimiento de que todas las personas tienen que ser iguales en la ley y ante la ley pues entonces no tiene que ver cuál sea la orientación a la preferencia sexual simple y sencillamente lo que sí tiene que ver es decir si estamos convencidos de estas agendas si creemos que es lo que se tiene que impulsar al contrario tenemos que involucrarnos en ello ese ha sido ese ha sido un planteamiento que hemos hecho desde un principio es decir yo por lo menos desde mi involucramiento en la vida política ya pública abierta desde la función del partido pues son temas que hemos venido defendiendo es decir era una de las agendas más importantes del partido el partido tenía toda una columna todo un eje dedicado a lo que tiene que ver con el combate a la heteronormatividad lo llamaría yo no es un tema insisto no es un tema exclusivamente meternos en los conceptos que tanto tiempo se han venido barajeando yo creo que al final el problema que tenemos y lo que tenemos que combatir y muchas de las fuentes de discriminación de violencia de negación de derechos tienen que ver con estos patrones absolutamente heteronormativos que son los que están los que se han venido planteando y los que han existido en leyes y eso es lo que tenemos que reformar no tiene por qué de un solo para una cierta población algo que yo me preguntaba también era esto es algo como muy personal que me gustaría preguntarte en tu juventud se puede decir en no sé escuela no sé colegio en fin tú conociste a gente de la diversidad y viste cómo era maltratada o cómo eran violentadas sus derechos de estas personas sí por supuesto soy mexicano y esto es algo que uno ve en este país y desafortunadamente en esta ciudad en muchos sentidos hoy incluso me ha tocado ver eventos de esta naturaleza ya con mis hijos que son muy pequeñitos y de pronto vienen a casa con algunos planteamientos que dices oye dónde están enseñando estos adjetivos qué está pasando es muy importante ahí lo que uno haga para platicar y dialogar con toda la familia y explicar todos estos temas desde luego tuve amigos y tengo amigos entrañables que les tocó vivir eventos de discriminación pero me parece que más allá de eso que creo que cualquiera ha sido testigo me parece la mayoría hemos sido testigos de ese tipo de situaciones el asunto insisto es cómo avanzamos para detener esto cómo avanzamos para cambiar el patrón cultural desde el fondo yo hoy lo veo hoy lo veo con mis hijos de pronto llegan mis hijos de de la escuela con algunas cosas que aprenden ahí mismo en la escuela que es la reproducción de estos patrones culturales y que es muy importante que los padres que las madres estemos involucrados en la información claro negación de los temas que tienen que ver claro porque por ejemplo yo soy de la idea que muchas veces tenemos amigos que son estilistas hablaría yo desde el ámbito heterosexual entonces tenemos amigos que son estilistas que son diseñadores en fin todo ese tipo de personas que colaboran o que hacen servicios para nosotros pero qué pasa con los derechos que tendrían que tener estas personas realmente nada más los aceptamos que estén en este lugar pero no los aceptamos a que tengan los derechos plenos que deberían de tener como cualquier otra persona yo creo que entonces es una doble moral se podría juzgar así bueno lo que lo que existe es insisto y está muy claro existen patrones de discriminación que están muy acendrados acabamos de ver la encuesta nacional de discriminación 2010 y vemos que en temas específicos que tienen que ver con discriminación por orientación sexual seguimos teniendo niveles inaceptablemente altos diría yo claro tenemos pocos puntos de comparación es muy importante que veamos el siguiente ejercicio también encontramos ya en esta encuesta que ha habido avances hay avances importantes te encuentras cosas como que el 70% de las personas interpretativamente de la población no encuentran absolutamente ninguna razón para oponerse a el matrimonio entre personas de menos sexo esto ya te dice que está habiendo un impacto pero que es de los jóvenes en general esto es lo que está en la encuesta pero al mismo tiempo también te encuentras a un porcentaje muy alto me parece que era alrededor del 44 que no estaría dispuesto a que viviera una persona no heterosexual en su casa entonces dices bueno aquí estamos enfrentándonos a una necesidad muy importante de educación y de respaldo de la construcción de ciudadanía por parte del gobierno y por parte del estado para que estos patrones cambien porque habría que ponerse a pensar imagínate todas esas personas que dicen nuestra respuesta que viva una persona heterosexual en su casa o sea es cultural entonces esto bueno por supuesto me parece que además la homofobia entendida desde su desde su concepto más amplio digamos como homofobia lesbofobia transfobia es decir todo aquello que rechaza lo no heterosexual es una construcción que ya tiene muchísimos años que trae toda una una historia y que tenemos que ir deconstruyendo que tenemos que ir modificando al final y para modificarla insisto pues es necesario que haya esta conjunción esta conjunción de los grupos y es lo único que ha logrado el avance los grupos los colectivos que han sabido organizarse que han sabido darle voz a estos elementos y que han tenido además y es muy importante destacar la capacidad de hacer las alianzas para que se vayan modificando sus patrones culturales ¿cómo los modificas? yo insisto hay mucho que hacer hay muchas políticas públicas que hacer tendría que haber y está habiendo tendría que tener un mucho mayor avance la política transversal de combate a la discriminación las campañas de educación meterse a las escuelas este gobierno de derecha es muy difícil pensar que puedan avanzar estos temas pero así como tiene que hacerse eso también tienen que irse modificando leyes específicas insisto es más el primer paso para modificar los patrones discriminatorios pues tiene que ver con las leyes con las reglas del juego que el estado establece entonces el estado no te puede decir no discrimines y al mismo tiempo insisto tener instituciones que de suyo desde la ley desde lo que está escrito en la ley están generando discriminación entonces ese tiene que ser un primer paso y tiene que estar acompañado con políticas públicas específicas efectivas que transversalicen el combate a la discriminación porque además desde luego ahorita estamos en el tema específico que tiene que ver con la discriminación por razones de orientación o preferencia sexual pero hay muchas otras hay muchos otros elementos de discriminación México insisto es un país que tiene una tasa inaceptablemente alta de discriminación hacia todo aquello que se aleje de lo que se considera una media de todo aquello que se aleje de lo que se considera por parte de alguna mayoría como el estándar al que debería sujetarse la conducta de toda persona la existencia de eso niega la posibilidad de realización y de desarrollo personal de muchas personas y en la medida en que nosotros como sociedad neguemos esas posibilidades de realización y de desarrollo personal lo que estamos negando es la posibilidad de construir una sociedad mucho más sana mucho más rica mucho más proclive al desarrollo del conjunto entonces por eso yo siempre he insistido e insistiré en que este tipo de temas este tipo de agendas lo que tiene que ver con igualdad no es algo que esté circunscrito a un colectivo en particular aunque sean estos colectivos en el caso de las reformas de matrimonio si bien se le debe al colectivo el impulso a estos temas la verdad es que los beneficios no son sólo para quienes la impulsaron no son sólo para ese colectivo los beneficios son para toda la sociedad podemos conseguir una mejor sociedad y por ejemplo en el me está diciendo que vamos a un corte pero bueno vamos a continuar ahorita hablando con el diputado me gustaría mucho al volver de la pausa que nos hablara acerca de las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo es un tema muy importante también porque todas las televidentes también nos están preguntando acerca de esto cómo funciona aquí en el distrito federal y que ellas no han podido lograr en los estados volvemos acá en su canal canal g.tv con Dorian políticamente diversa nos vamos a ver un día gracias Gracias.